En las listas preliminares de los partidos políticos al Congreso de la Unión, hay desde un líder sindical acusado de apropiarse de 55 millones de dólares que no eran suyos, hasta políticos sobre los que pesan sospechas de malos manejos financieros en los cargos que han desempeñado. Los partidos no han cumplido con su tarea de dar certeza a la ciudadanía respecto a los hombres y mujeres que nos representarán en la próxima legislatura. Hay en las listas, efectivamente, hombres de renombre, de calidad política y humana aprobada, pero lamentablemente dos o tres apellidos involucrados en escándalos de todo tipo figuran más que los honestos. Los partidos no aprendieron una lección milenaria. Un poco de levadura leuda toda la masa.